El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin denunciar ni ocultarlo Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Mirar que lo blanco es negro Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor El cielo da explicación Porque es mandato divino Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada Nada nos pudo separar Nada nos pudo separar Nada nos pudo separar Y si es pecado el amor Que el cielo da explicación Porque es mandato divino Amor, nada nos pudo separar Amor, nada nos pudo separar Esta noche de Ídolos, hoy día nos encontramos El mejor estilo de Manantial Trío Estamos muy románticos Esta noche hemos iniciado con un hermosísimo bolero Cuéntanos un poquito de la historia del Trío Manantial Bueno, Trío Manantial viene, remonta de la década de los ochentas Con unos anteriores músicos del norte del país Del Carchi Nosotros tenemos el gusto de pertenecer ahora Con los nuevos integrantes Con Edwin, Andrés y mi persona Sebastián Hemos retomado el nombre de Manantial Trío Que en su época causó mucha algarabía Mucho entusiasmo con el público Nosotros hemos retomado la aposta Y manteniendo y haciendo Mejorando la calidad también De las canciones a nuestro estilo ahora actualmente Y seguramente han visitado un sinfín de escenarios Aquí en nuestro país Sí, hemos tenido el gusto de compartir en muchas ciudades En muchos lugares de nuestro país Todavía no hemos tenido la suerte de salir internacionalmente Nosotros como trío actual Pero con los integrantes anteriores Han viajado a muchos países Bueno, si alguien está interesado Ya saben, los contactos del Trío Manantial Aparecen en la pantalla Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche Para todos los románticos Está el Trío Manantial con nosotros Aquí en Peña TV Esta noche de ídolos de mi pueblo Les dejo en muy buena compañía Y excelente música Amor, te sigo queriendo Aunque ha pasado ya el tiempo Aunque debía olvidarte Porque no te sigo viendo Amor, te sigo queriendo Amor, te sigo queriendo Y ya no sé la razón Te sigo queriendo Y ya debía olvidarte Más pasará mucho tiempo Y te seguiré queriendo Donde tú estás Donde te has ido Quiero saber Si me has echado Si me has echado Al olvido Amor, te sigo queriendo Y ya debía olvidar Más pasará mucho tiempo Y te seguiré queriendo Quería conversar contigo A ver si me cuentas Alguna anécdota que hayan tenido Ustedes seguramente son cómplices De muchas uniones de parejas Que me puedes contar Bueno, sí, en realidad Pues hemos tenido muchas Pero mis compañeros Las que siempre nos pasan Se nos rompen las cuerdas En pleno escenario Faltando cinco minutos Es la tensión No sé, la adrenalina De que ya tenemos que salir Y sin cuerda No sé, por algún motivo El clima Hay muchísimas cosas Que suceden Cuando uno está en el escenario Y también Supongo que mucha gente En casa esta noche Con esas hermosísimas melodías Que están escuchando Se está enamorando más Está abrazando a su pareja Ustedes son casados solteros ¿Me pueden contar un poquito de eso? Sebastián Cuéntame un poquito Bueno Todos somos solteros esta noche Ok, chicas Entonces ya saben Ustedes se pueden comunicar Con nosotros esta noche Y pueden saludar A todos los integrantes Del trío Marantel Que dice que Les han dado permiso Esta noche Están solteritos Sí, solo nuestros compañeros De atrás Visten de negro Por eso Son los únicos Están de luto Ellos están de luto Y por acá Soltero, casado Ah, pues yo solterito Así es que Contento de estar acá Muchísimas gracias Por invitarnos al programa Como decía Sebastián anteriormente Para nosotros Es un gusto El poder Compartir nuestra música Demostrar a la gente Lo que hoy en día Hace Banantial trío ¿No? Y Esa prodigiosa voz ¿De dónde viene? Bueno La verdad Yo Pertenezco a la provincia De Ibabura Soy de Cantón Cotacachi Estoy actualmente Radicado En el Cantón Cayambe Por cierto Todos los compañeros La tierra de los bizcochos Así es La tierra de los bizcochos Así es que Todos los compañeros Pues estamos Radicados en En la ciudad de Cayambe Y prácticamente El trío está ahí ¿No? ¿Y alguno de ustedes Sabe hacer bizcochos o no? ¿Saben? Acá el maestro Tiene la receta Tiene la receta Tenemos Buenas manos Aquí en el trío Manantial Entonces Estamos muy contentos De compartir con ellos Linda música Y con ustedes Allá en casa Gracias por estar En nuestra sintonía Esta noche Y recuerden Que se pueden comunicar A través de la línea Telefónica 5932 397 44 44 Opción 0 Extensiones 1319 O 1353 Únanse a nuestro grupo En Facebook Nos encuentran Como Peña TV Tele Amazonas Y desde la tierra De los bizcochos Está con nosotros Aquí el trío Manantial Más música Para ustedes Aquí en Peña TV Este día miércoles Es de ídolos De mi pueblo Más música Más música Más música Música Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque mejor, quiere menos que el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor, quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste, mujer, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Que tan solo se odia, lo querido Música ¿Qué vale más, yo niño y otra orgullosa? ¿O vale más, tú ven, mi hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llegaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste, mujer, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido El aplauso para el trío Manantial Que está compartiendo con nosotros Esta noche de Ídolos de mi Tierra Música